Bueno, yo no sé qué está pasando por la cabeza de Gabriel, pero seguramente son tantas emociones que... Bueno, la emoción que vivió ayer es ver a tanta gente, ver a acompañándole en su principal evento, pero además la emoción de la reacción de las personas que estuvieron ahí, creo que habla mucho del trabajo que ha hecho Gabriel, las expresiones de tu mamá, Gabriel, las reacciones de los compañeros de trabajo, que es importante. Y me quedo con la frase que decía que has tenido un batallón de ángeles que te han acompañado para llegar hasta donde estás. ¿Qué pasa por tu cabeza ahorita, Gabriel? Se vale llorar, dicen las chavalas, ¿oíste? Gracias. Pasan un montón de cosas. La verdad es que me siento muy emocionado por todo lo que hay. ¡Felicidades! 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 Un montón de alegría y de todo el esfuerzo de estos meses, de ese equipo hermoso, del apoyo de tu mamá, que tu historia es increíble. Y, ¿sabes qué? O sea, Dios te eligió a vos, como hablábamos con Karen, para que vos fuese vocero de muchas personas. Creemos que este es tu momento, de los momentos más especiales que has vivido. Venía mía. Sí, hoy. ¡Ah! Bueno, quiero agradecer este momento especial ayer cuando terminó esta conferencia. Y sentí que había inspirado a un montón de personas. Me sentí muy alegre porque cumplí un sueño hecho realidad. Y sigo cumpliendo, realmente, el mensaje es ahí. Quiero que esta sociedad sea una sociedad más inclusiva, con todas las personas, para que todos seamos tomados de cuenta, sin importar que tengamos una discapacidad. Quiero agradecer a mi mamá, te amo, mamá, por todo, a mi familia que siempre ha estado apoyándome, a mis amigos, a mi entrenador, a mi fisioterapeuta. Son tantas personas que se me escapan, imposible mencionarlas. Quiero agradecer a mi equipo que me ayudó a cumplir este sueño y a seguir motivando gente. Yo sé que van a venir muchas más conferencias y vamos a seguir motivando a que las personas sigan sus sueños y que el mensaje de inclusión ahí está. Y que es posible la inclusión de personas con discapacidad. No es posible que ya en el siglo XXI sea un tabú. Y que digamos, es que no hay recurso. No hay recurso o no queremos ponerlo. Te voy a hacer una pregunta ahora del millón de dólares. Si ubicas entre los momentos más especiales de tu vida, ¿puedes ya ubicarlo entre los principales? Sí, 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 lo puedo, han sido tantos, este, pero ya fue muy emotivo. Es la culminación de todo mi recorrido. Como me decía un amigo ayer, ya entrenaste para él, lo hiciste bien. Ahora solo es el momento de la carrera. Así que, así que... ¡Felicidades! Miren, próximamente aquí ya Gabriel ya tiene su representante para todo Centroamérica. A partir del lunes el sueldo es doble. Ya dijo Francisco que se me hizo. Ya dijo Frank que fue lo que pasó. Así, de pa, 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 pa. No nos alegra. Yo decía ahora temprano que el éxito de los amigos es éxito nuestro también. O sea, cuando un amigo triunfa, pues nos tenemos que sentir contentos. Yo le decía también a Alejandrita, si mis amigos triunfan, pues yo los voy a poder molestar. Pero si no están, a lo mejor se me va a hacer difícil decirle a Gabriel ahorita, mil dólares. Sí. ¡Claro! Te lo transfiero. No te lo transfiero. No, y te dice, ¿lo querés en efectivo o te lo transfiero? No, no te lo transfiero. También tengo cheques. Sí, sí. ¿Cómo lo querés? Ya, esas cosas, pues. A Karencita, vos le decís, Karencita, fíjate que te... Sí, ¿cuánto es? ¿Cuánto necesitas? ¿Y por cuánto tiempo? El único problema es que yo es 20 de intereses, digo yo. Ay, no, Karencita. Ese es el problemita. Para amigos 10. Oigan, mucho amor para vos, Gabriel. Gracias. Hoy, no sé, de pronto sentí algo como yo cierro ciclo, pero vos empezás uno. Y es increíble como la vida nos trajo hasta aquí. Los dos estuvimos aquel 2019. Vos empezando con Rompendo Barrera. Yo con Cyberspace. Increíble. Ambos con muchísimos sueños. Ambos arrancando con nuevos proyectos en Vox TV. Y hoy aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos. Así que mucho amor para vos. Es el inicio de muchísimos proyectos y de tu gran éxito que te espera. Gracias, gracias. Yo hoy que temprano que viene Gabriel le digo dos cosas importantes. Uno, el éxito de tu charla. Y dos, le digo que tu sobrino acaba de hacer un contrato de medio millón de dólares para un equipo de Major League Baseball. Entonces, un jovencito de apenas 16 años. Bueno, jugó con mi hijo en algún momento. ¿Y cómo nos alegra? Pues el éxito de... Creo que las cosas a veces vienen por paquete. Y vos decís, hombre, me merezco tantas bendiciones. Amén. ¿Verdad? Amén. Si le llegan esas bendiciones, significa que, bueno, que van a venir muchas más. Por ejemplo, ya me alegró mucho cuando Armando, por ejemplo, fíjate que yo le voy a decir una cosa. Armando me dice, voy a ir a una cobertura. Y yo no creía que Armando le daba. Poderoso, el amigo. Y me sorprendió. Bárbaro, mi chaval. Y entonces, ahí es donde digo yo, está la mano divina que te dice, espérate, tus planes, a veces, ni vos mismo los vas a entender. Pero esto, mira, aquí te expongo algunas de las cosas que vos puedes hacer y que vas a poder recibir de mi parte. Y a veces lo dudamos y decimos, no, hombre, esto no lo voy a alcanzar. Y eso lo podemos ver en nuestra vida personal, que querés comprarte una casa, querés comprarte un carro, y vos lo ves imposible. Pero de pronto te dicen, no, hombre, dale. Y andate por el mejor, que yo voy a estar ahí para materializar ese esfuerzo tuyo. Así es que, Gabriel. Gabrielito, yo no sé, pero nos tenés que ir a algún lado, ¿verdad? ¿Verdad? Como que se saque el desayuno, digo yo. ¿Cómo yo? No, si él ya está viendo las camadas allá. No vamos a escoger el lugar más caro, ¿no? No, sencillo. No vamos a convertir en la novia imprudente y ir al restaurante más caro en el primer asiento. ¡Ay! ¡Disculpen, disculpen! Ah, no, si no saben con efectivo, mejor no las invitan a salir. Ponte aparte, no, no dije nada. ¡Ja! ¡Ja!